Bueno gente, nos encontramos aquí en San Carlos Vamos a ir hasta el barrio chino Tenemos 20 lucas nada más para gastar Así que vamos a ver que logramos comprar y comer También hoy día un día de supervivencia Aquí en Lima con 20 lucas Bueno gente, nos vamos hasta Abancay Hasta 350 el pasaje Vamos a bajar aquí delante ya Por fin hemos llegado aquí al centro de Lima Vamos a ir por la calle de aquí Hemos tardado una hora y cuarto en llegar aquí al centro de Lima Desde Comas Bueno gente, estamos aquí Hoy día vamos a ver que podemos comprar Y que podemos obtener por 20 lucas Aquí estamos en el mercado central de Lima Con Giovanni Viviendo una experiencia totalmente nueva para nosotros Y para este lado ya tenemos lo que es el barrio chino La calle Capó, ¿no? Por aquí Así que vamos a ir a conocer Vamos a ver hoy día Qué tanta comida callejera hay por aquí En el barrio chino Ya prácticamente tenemos aquí la entrada del barrio chino Y algo que siempre suelen hacer la gente Es tratar de quitar estas piedras De león Que no se puede básicamente estar aquí No se puede, por ningún lado Todo está aquí en la calle del barrio chino Vamos a entrar Y aquí encontramos estos puestos básicamente de cosas chinas Como pueden ver aquí Buda, elefantes también típicos de ahí, ¿no? Y los gatitos que te llaman Ya sabes, si te duele algo Aquí venden frotación de cannabis Te duele la columna, rodillas, pulga Brotación de cannabis Acá venden todo, ¿no? Vamos a entrar a este pasaje de aquí Está a la mano izquierda Vamos a entrar por aquí Aquí venden todos los artículos chinos Para la comida china Venden todos los artículos chinos Venden todo ahí Y aquí hay cola No sé por aquí hay cola Hay cola para que te vendan los crepes Estos crepes Estos de aquí Acá hay un mercado increíble El mercado, ¿ah? 28 lucas Y por ahí hay más Todavía hay más cola por aquí Vamos a comprar 3 unidades de Xiomau Por 6 soles Aquí Este puestito aquí de Este puestito aquí de comida china Es un huequito aquí dentro del barrio chino Ahí está Ponle el puestito La batería, gracias Vamos a probar esa vaina A ver qué tal está Bueno, vamos a probar aquí el Xiomau Vamos a probarlo solo primero Como pueden ver ahí Son bolitas rellenas de carne, me parece Solo está buenazo, ¿ah? Estamos en este mercado Que se puede encontrar De todos los productos chinos Para la comida china Solo ya sea comida O lo que sea chino Bueno, esto de aquí nos ha costado 3 unidades por 6 soles Pero, bueno, vale la pena la verdad Es algo caro para mí Pero vale la pena Ahora sí vamos a probar el picante Y como puede estar Está lleno de picante Todo, todo de picante Es la primera vez que Poi Está buenazo Pica demasiado Vamos a seguir conociendo El barrio chino Ya saben que me encuentran En todas las plataformas Como Rusiando P En Instagram, Facebook, TikTok Y sobre todo aquí en YouTube Yo no sé si la comida china Está puesto de moda Pero en todos los locales Aquí por lo menos hay cola En este, en este Y aquí hay varios puestos de comida Donde hay cola Algo peculiar aquí En el barrio chino Es que por ejemplo Ponen en todas las adoquines Así Ponen el nombre de una persona Tú pagas para que pongan tu nombre Tu fe de nacimiento Un matrimonio Así en toda la calle No se ve evidentemente Porque está todo sucio Pero miren Pero miren Por ejemplo aquí pone Clara González Otra cosa curiosa De aquí del barrio Es que por ejemplo Esta tienda de aquí Está traducida Lo que es este El chino Esta de aquí El banco también El banco también El Escoyaban También está traducido Y el Bambi También está traducido Al chino Bueno así Salimos del barrio chino Y nos vamos a dirigir Hacia abajo Hacia la dirección El hueco Que es un lugar donde Venden todos los productos De Playstation Uno, dos, tres, cuatro, cinco Piratas Pero básicamente Piratería Hay gente que se dedica A pintar así Los suelos Para reconectar Las monedas Miren El cerenajo de Lima Esta parte De aquí Es totalmente Lleno de ambulantes Es increíble Encontramos Habas con choclo Hasta que rico Hace tiempo Habas con choclo Pero acabo de comer Recién Estos Yumao Así que vamos a aguantar Un poco más el hambre Vamos a seguir viendo Que encuentras por aquí Miren Tupper Para guardar Cañitos Zume Termos También hay por ahí Cuentas de todo Por aquí Aquí encontramos Llaveros De todo tipo Bastantes Llaveros A dos soles Bastantes Por aquí hay más Por aquí hay más Llaveros En todos los modelos En la patria Camina Stitch Increíble Increíble Aquí te venden De todo Te venden aquí A los cubetes Aquí por mayor Cubetes Cosas para Para chiquillas No para chiquillos Mira de todo De todo Por mayor A su bar Aquí ya es el reino De la ambulancia La gente aquí vive Enlegria Aquí tienes guiada Venir preparado Ya Tentas de todo Me engorra Ahí En esta calle De aquí Te venden Todo Te venden Comida Juanes Mira Juanes Mira Juanes Mira Tome de gallina Tome de gallina Mira La gente comiendo Es rico Lleva Bastante Que gente Que Un sol 50 Bastante De comida Si quieren bajar La bajada Tienen que venir Para esta calle De aquí Vamos a comer Por allá Yo comio Juanes Juanes Si También Juanes Muy rico Juanes Vamos a probar A ver Uno, dos Quieres Yo quiero dos ¿Tú qué dos? Dijo uno A cinco Pierna entre piernas Vamos a probar Pero no Vamos a probar Aquí los Juanes A cinco lucas Nomás la bajada En esta calle De aquí Esta calle De aquí De aquí Te metes por aquí Y encontramos aquí A cinco lucas Nomás los Juanes Todo gallina San Fernando La señora Viene de callao Mejor comida Siempre uno Que mi esposa Quiero mucho Cinco lucas Bien Bien Mi esposa Está loco Mi sueño Mi sueño A su madre Todo esto Aquí por cinco Soles y media Está bien Ya no se puede pedir más Ya ¿Cómo estás comiendo Giovanni? ¿Cómo estás comiendo Increíble? Increíble Que rico comes Es de verdadera identidad ¿Cómo come? Que rico Venga Ya pareces peruano Mira Mira Aquí hasta los chinos Comen Este Juan Mira La comida Esta Buenaza La verdad que sí Miren Vamos a comer aquí Agachadito No más Sentado aquí En uno de los barrios Hemos gastado Hemos gastado cinco lucas Para comer Tres cincuenta En el pasaje Y seis soles En el Xiomau Así que ya nos queda Prácticamente Cinco cincuenta Seis soles nos quedan Aproximadamente Tremenda presa Gracias Ahora sí nos vamos ya Porque parece que está que viene Ceredazgo A limpiar toda esta calle De aquí Con los ambulantes Pero la comida estaba buena Por cinco lucas Tienen que venir aquí Toda esa calle De aquí En cuenta Ceviche Combinado Juane Pollo Bro De todo En esta calle de aquí En la calle Prácticamente De la comida Algo que sí he notado En estas calles De aquí Por lo menos Es que estás Medianamente seguro No hay que estar Completamente Confiados Pero bueno Por lo menos Sabes que hay serenazgos Sabes que hay policía En cada esquina Y también depende de ti Que no te regales Como dicen aquí Y te vayas a lugares Que no hay seguridad Lo que no hemos comprado Es agua Así que creo que Habrá que bajar El Juane Con un poco de agua Porque ya quedaba aquí Juane Va a acabar chirimoya Va a acabar chirimoya No creas Que lo vacilas Cualquier chirimoya Cinco Lucas Provecho Cinco Lucas ¿Qué parta? Sí, sí Sí, parte A su madre Mira Está bien Por cinco lucas Se compra Es una chirimoya Entera Barato Aquí ya que se mete Su postre Giovanni Habrá que Hacer también El postre Así que voy a comprar Una piña No sé por qué Una piña Una piña Una piña Voy a comprar Una piña Voy a comprar A ver Que me alcanza Con seis lucas Esto es guarapa Pasaje Si no Voy a tener que ir a comas Caminando A dos lucas De la tajada De piña Ya me quedan Cuatro soles Nada más Y el pasaje Está a tres Me queda un sol Está una buena tajada De piña Dos lucas Está buena La piña Vamos por ahora Es de lo rico Del Perú Que donde sea Donde sea No te puedes morir De hambre Porque en todo lugar Hay comida La piña Está dulce Pero dulce ¿A cuánto cuesta el mango? Cuatro o cinco Cuatro o cinco Dos por siete La piña La piña Estaba dulce La piña Estaba Miel Miel Estaba la piña Estoy yendo ya Y hemos comido Solamente Juanes La piña ¿Qué más? Nada más ¿No? Y nada más Estoy yendo Bueno estamos aquí En la avenida Van Gaet nuevamente Hemos encontrado Este punto de aquí Donde venden Todo tipo de trío Marinos De comida Marina Por diez soles Doce soles Barato Pero ya no da Porque ya tenemos Solamente para gastar Un sol Nada más Así que caballero Nomás Me toca quedarse Con el hambre Algo característico Aquí esta calle Es que está llena Básicamente de buses Pero más a menos De buses Es de la bulla Que hay aquí Todo el ruido Que hacen los transportistas Para avanzar O para quedarse aquí Toda la avenida Van Gaet Es prácticamente Llena de claxon Nada más Tienes que meterte Entre los buses Para cruzar En la avenida Van Gaet Seguimos aquí Haciendo horas Ya son casi las Las 4.17 Hemos metido Una lata Pero brava Desde Van Gaet Ya estamos Ya por el Sheraton Aquí nomás Está el Sheraton Estamos por aquí Por Van Gaet Vamos de gasta Hasta polvos Por ahí A mirar Que hay Hay que cruzar Pero corriendo Porque esta parte Vienen De donde sea Vienen los carros Aquí estamos ya En la vía expresa Ah si Este es el parque La exposición Si Este es el parque La exposición Entonces hacen los conciertos Todo más atrás Está el estadio Y al costado Está el parque Las aguas Ahora si Ya estamos ya Hemos dejado La parte bonita De Lima Seguramente Solamente cruzar Esta calle Ya se pone Ya picante La cosa Así que Aquí ya Falta poco Para llegar a polvos Pero en dos cuadras Pueden pasar de todo En verdad Aquí ya Comienzan todos Los ambulantes Aquí ya venden Todo ya Adidas Under Under Comienzan todas Todas las marcas Todos los Precios Precios Están las papas Con huevos Y Choclo De vida Miren Ennegante Son parecidas Igualitas Las réplicas ¿Sí o no? Hasta las marcas Algo 5 lucas Se ve buenazo 5 lucas Pero ya tengo 4 más Para gastar Y 3 para el pasaje Y me queda un sol Nada más Aquí nomás Ya estamos en el parque De las aguas Ya Pero estamos a la entrada Ya Toda esta parte De aquí Es una feria Ya Vamos Vamos Mira vamos Ya Estamos así Prácticamente Desde las 12 Estamos haciendo Ahora aquí Con 20 lucas Nomás estamos Conlo yendo Lima Todo Lima Hasta aquí A las afueras Del paseo De las aguas Que todo es comida Miren Todo es comida Nomás Comida Anticucho Chaufa Pollo Parrilla Todo Miren Cuanta gente Para entrar A las aguas Gente Pero bastante Ya saben Que pueden encontrar Como ruteándote En Instagram Facebook Tik Tok Y sobre todo En Youtube Miren Toda la gente Que hay para entrar Esas colas Que tal La cola va por allá Por allá Por allá Por allá Por allá Hasta el fondo Que vamos a entrar Así Al lado Tan lejos La cola Y sigue llegando Más gente Todavía Miren Más colegios Bueno gente Creo que ya hemos llegado Estamos llegando A la parte final Toca volver al barrio Estamos Nos vamos hasta Nos vamos a Tacomas Y va a tocar Recargar Con estos cuatro Manguitos Va a tocar Recargar La tarjeta De Metropolitano Porque si no No llegamos No la hacemos Mira toda la vida Expresa Que abuso Mira Mira Miren Una luca Una luca Nada más Para un par de bizcochos Mira la bonita Patricia La roca Mira la Patricia Patricia Que bella Patricia Patricia Hola que abuso Toda la gente Está lleno Esta vaina Mira Este es para cojique Otra va para tungazuca Si me tenemos que buscar Tungazuca todavía Es la cola Para entrar Colaza Que por fin Hemos llegado aquí Al barrio Vamos aquí En coma ya Vamos a ver Que va en casa Con un sol 30 Tenía 30 céntimos En el bolsillo Así que ya Hay que reventarlo Todo ya Ahí está ¿Qué bien? Dos soles Ni siquiera me abonían ¿Y de abajo no de sol? ¿De sol? Bocaditos Bocaditos Cuatro por un sol Los pequeños ¿Y los panes allá? Por un sol Ya, peñame ese pan de allá Tres Tres por un sol Los panes Ya están Ahí vamos Tres panzazos Por un sol Bien Bueno Por fin que hemos llevado Ya aquí Así que Con lo que quedaba Con un sol 30 Pues he comprado Un sol de pan Que son tres panes Así que nada Espero verlos Hasta aquí el vídeo De hoy Espero verlos En otro próximo vídeo En otra aventura Por aquí Por Perú Así que si no te has suscrito Los invito a que se suscriban Sin nada más Y sin más floro Me despido a ustedes Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!